¿Quién quedará de primero? Y los otros le dirán... ¡Probe, compañero! Voy a trobar con Corozo un compañero excelente Ojalá tuviera aquí pa' brindar un aguardiente Y aunque yo trobo muy poco y tomo poco en las malas Yo quiero un aguardientico a ver quién me lo regala ¡Qué tristeza de este man que ni se trajo un sombrero! Y pa' acabar de ajustar hoy me salió goterero Si quiere tengo una dama como Mónica le whisky Que ahora le hace el favor y también te brinda un whisky Como así que goterero por pedir un aguardiente Yo la estoy pasando bueno y quiero entrar en ambiente Y si el sombrero es problema no veo problema alguno A ver de los que lo tienen aquí quién me presta uno Y mire nomás loquillo que de un modo oportuno Un borracho ya de al frente a usted le lanzó uno Un sombrero muy dañado que a mí me causa pavor Yo creo que se lo dieron a estilo del trovador Primero voy a pedirle de borracho no lo tilde Segundo no me critique mi sombrero que es humilde Que este sombrerito roto y que tal vez vale huevo Le apuesto a que troba más que el suyo que hoy está nuevo Ahora se contradijo Le recuerdo compañero Le dijiste al orejón Y aquí no troba el sombrero Y ahora lo está diciendo Más sepa pa' que seas hombre Si usted me piensa ganar ¡Ay qué maravilla hombre! Orejón Vení pa' acá Y no te quedes tan preso Refrescame la memoria Yo cuando te dije eso Este man que está inventando ¿Y qué es esa ordinariedad? Aprovecho y ahí están Síntomas de la vejez No venga con ese cuento Hoy deje de ser tan ruin Y no venga a echarme encima La gente de Medellín Yo aquí cada año vengo Así me toca el charquimba Pa' que la gente me grite ¡Medellín es una!